La palabra de este... ¿Qué viene siendo ya palabra de Ruz? ¿Tiene siendo pariente? Vamos a ver a menos. ¿No? ¿Déjenos pasar? Viene siendo pariente de algo del esposo. Yo quiero que se vea gente. Ah, chavo, vengan, vengan a su casa. Vengan. Vengan, sí. Así se sienten. Para que nos tope la foto de Choclo. El amor de Sobvio. ¡Wow! ¡Wow! Carlos. 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 Usted la va a tomar, o sea, le va a decir así como que, primero le va a decir al primer, y luego ya, donde va a querer agarrarla, donde la va a querer agarrar, usted la va a querer pegar a él así como, quítate, y ahí lo dejamos nada más, ¿no? para que quede, nada más ahí, hasta ahí, vamos a ver, listos, acción. Ok, ¿qué sucede? Ahora yo. Mira, allá. Es Jafar. No temas, pasaremos a tu lado, y nada, nada de palabras. Ahí están, pronto, mi caballo. Ya viene. Tú tranquila. Vaya, este paso, para dar mucho en llegar, ¿qué es este? Vamos, ven conmigo. ¿Qué es este? ¿Qué tengo que, este, que agarrarla? Bajo, usted queda con herida, tratando de llevarse. Ah, ok, entonces. Ok. Ok. Vámonos, vámonos. Sí. Ay, no, yo, tienes una. ¿Eh? ¿Qué es donde? Entonces, este, no sé, este, que ven conmigo, que yo tengo muchas cosas que presenten. El garrote. El garrote. El garrote. ¿El garrote? Ah, con garrote. Sí, ya da su mocazo. Es que usted va a llegar así, libidioso y, ven, ven conmigo. No, ven, si me tocan con ella. Y luego, Noemí, la va a defender. ¿Es noemí? No, es lo que está haciendo. Se van a llevar a su nuera, querida. O a su hija. Eso, ahí se los cuento. No, pues ya lo adopté. Aunque sería bueno, bueno, que el forzajeo, que ustedes, en vez de que por ahí, por acá, para que la cámara. Ándale bien. ¿Qué será que dio a la fuerza? Sí, lo sabe. ¿Sale? Acción. ¿Qué sucede? No, me.